En este miércoles santo, volvemos a escuchar en el Evangelio la traición de Judas a Jesús. Nos cuenta el Evangelio que Judas va a buscar a las autoridades y les pregunta cuánto le iban a dar si les entregaba al Señor. Ellos arreglan por treinta monedas de plata, que era la cantidad que habitualmente se pagaba por un esclavo. Judas vende su amistad con Jesús por treinta monedas de plata, por el precio de un esclavo. Pero en realidad, el que pierde su propia libertad en ese momento, el que se hace esclavo, es el mismo Judas. Mientras tanto, sus discípulos preparan la cena pascual de acuerdo a las indicaciones de Jesús. Y estando allí sentados a la mesa, Jesús les adelanta que hay uno que los va a entregar. Todos empiezan a preguntarle, ¿seré yo, Señor? También Judas le pregunta, ¿seré yo, Maestro? Y efectivamente, Jesús le dice, tú lo has dicho. Es interesante porque el resto de los discípulos de Jesús hace esta pregunta, ¿seré yo, Señor? Señor. Lo reconocen como quien es, como el Señor, como el Salvador. En cambio, Judas le dice, seré yo, Señor, seré yo, Maestro, utilizando esa palabra, Maestro, que era la que usaban especialmente los enemigos de Jesús cuando iban y le preguntaban, Maestro, tal cosa, Maestro, tal otra cosa, muchas veces para ponerlo a prueba. Es decir, Judas, el traidor, no ha alcanzado todavía a interiorizar, a reconocer la identidad misma de Jesús. ¿Quién es Jesús? El verdadero Dios, el verdadero hombre. Por eso, que podamos también nosotros, en esta Semana Santa que estamos transitando, recordar siempre quién es Jesús para nosotros. Y más allá de las veces que lo hemos traicionado, que nos hemos alejado de Él, recordar que Él en realidad está esperándonos con los brazos abiertos. Él extiende sus brazos en la cruz, abrazando a todos los hombres. Que nunca nos pensemos indignos de ese amor de Dios. Que podamos siempre volver a esa misericordia de Jesús, para que también nosotros, entonces, podamos contemplar y compartir la intimidad del amor de Dios.